Y siento miedo No podría vivir con tu recuerdo si algún día faltara He soñado un millón de historias, en todas tú estás ¿Cómo sería mi siempre sin ti? Porfa no te vayas, te quiero morir ¿Cómo sería mi siempre sin ti? Porfa no te vayas, te quiero morir ¿Cómo sería un mayo sin abril, un enero sin fin? Y siempre sin ti, es como el barco que no me partí Nunca llegó a París, quizás dijo que sí Sin tu calor no creo que sea capaz de montar la lluvera Si no querías pasar a tu parte y llegar a la meta No podría vivir con tu recuerdo si algún día faltara He soñado un millón de historias, sin ninguna es nada ¿Cómo sería un diciembre sin ti? Por favor no te vayas, te quiero morir ¿Cómo sería un diciembre sin ti? Por favor no te vayas, te quiero morir ¿Cómo sería un diciembre sin ti? Y allí fue cuando la lámpara descarte a las minas que le dijeron y todo eso, descarte. Esto puede ser un podcast perfectamente. Perfectamente. Bueno, nosotros nos juntábamos allí en el bodegón, madre mía. La última que nos dio la corrida fue Molina, Antonio Molina.